El otro día le recomiendo escuchar a Rafael Bielsa, que fue 10 años, el jefe inmediato de Milley en Aeropuerto 2000, que de hecho en la entrevista que hace con Siete Cases, cuenta que todos los días desayunaba entre 1 y 2 horas con Milley y hablaban de todo. Y en esa entrevista él cuenta su sorpresa porque él dice, en 10 años no solo Milley nunca me dijo que quería hacer política, sino nunca jamás ni una sola vez lo escuché hablar de los 70, mucho menos tener esta visión que tiene ahora. Uno ve ahí directo la influencia de Villarruel en Milley, era Villarruel el otro día que hablaba cuando Milley decía que es una guerra, los excesos. Yo lo planteaba ahora, en ese momento, fue una de las cosas, por lo menos del primer debate, que más me sorprendió y que entiendo a muchos. Incluso después de ese debate estuvo acá Agustín Romo y cuando le preguntamos por ese hecho puntual, lo quería esquivar a toda costa. De hecho no tenía ese mismo discurso, no había una idea negacionista respecto a lo que pasó en la dictadura, ni mucho menos, que eso me parece que representa como también un vocero joven de ese espacio, a lo que le pasa a muchos jóvenes mucho más concentrados en la economía. Es que sí, uno lo ve en que en toda esa parte de los pibes de la libertad de avanza, ese discurso no prende y mismo Milley es muy llamativo de nuevo. Alguien que a los 51, 52, 3 años empieza a hablar de esto con una posición muy tomada, cuando antes nunca lo tenía. Yo creo que ahí también no es solo la influencia de Villarruel, sino esta cosa que tiene, Milley tiene una, no sé cómo decirlo, pero tiene una adicción, no sé, pero le gusta figurar, tiene algo con el churulaje. Y eso se nota mucho también en relación a la familia de la nueva derecha, que hasta el 13 de agosto no le daban mucha bola, te hablaba de la familia internacional, no de la nueva derecha. Una manera de graficarlo es ver el festival que hace Vox, que se llama Viva España, que en octubre del año pasado lo invitan, y es como si fuera un festival de rock, bueno, Milley está entre la primera banda. La derecha palusa, ahí hay algo, sí, tal cual, Santiago Abascal es un poco el que organizaba, una particularidad de ese... Y de esa realidad, entonces, este tipo de discurso sí engancha muy bien en esa nueva derecha internacional, es constitutivo en Bolsonaro, en Abascal, en Kast, toda esta idea de reivindicar las dictaduras previas. Y algo que me llamó la atención en aquel momento de ese acto organizado por Vox en España, en el que Milley viajó, fue que un tipo que desde 2021, como nave madre de todos sus planteos, viene hablando de la casta, más allá de lo que pasa ahora, más allá de las reuniones secretas con Macri, los acuerdos, etcétera, viene hablando de la casta desde que lo conocemos, por lo menos como figura política. Incluso antes también, cuando era un mero panelista. Ahora, cuando le toca viajar a España el año pasado para este evento de Vox, el tipo no usa ni una sola vez la palabra casta sobre el escenario, por una cuestión que tiene que ver con estrategia política y comunicación pura y dura, porque en España la palabra casta está asociada a Podemos, aquella izquierda, que en su momento fue a correr tanto al PSOE como al PP como a los partidos tradicionales de España, y casta fue justamente un concepto del que se apropiaron. Y en vez de hablar de casta, Milley ya habló de los zurdos, siempre también algo que acá dijo mucho, pero cada vez que hubiese utilizado la palabra casta, hablaba de zurdos. Sí, ahí ese discurso le cierra diciendo, no le tengan miedo a los zurdos, somos superiores moralmente, estéticamente, productivamente, o tengan miedo, vamos a ganar la batalla. Sí, el mismo concepto que utiliza en una entrevista que se volvió a viralizar en los últimos días, creo que es con Roberto García en Canal 26, en el que aparece Lidia Lemoyne disfrazada de una especie de superheroína libertaria, en un rincón de la mesa, la verdad que es todo un poco bizarro cuando uno lo ve. Dicho sea paso, ¿qué cosas sabrá y habrá visto, y pregunto, ¿tendrá grabadas Lidia Lemoyne que no la pueden sacar del espacio? Ella, no solo es diputada nacional, no solo era la asistente de Miley personal, la que lo maquillaba, sino que era una de las pocas personas autorizadas por Karina Miley, la hermana, para entrar a la casa de Miley, incluso para dormir en la casa de Miley, lo digo en el formato de asistente de Miley, y de hecho hay un tema central ahí, que era la que administraba la medicación a Miley. Por eso a mí me plantean las preguntas de qué habrá visto, qué sabrá, que no se la pueden sacar de encima. Bueno, este año una serie de notas que yo hacía para PPT en las casas de los candidatos, una de ellas me tocó ir a la casa de Lidia Lemoyne, una nota mucho más larga de lo que salió, ella en algún momento me plantea que su vínculo, tanto con Miley como con Karina, es una relación en la que identifica a ellos como unos padres, tanto Miley como Karina serían como sus padres, lo plantea. Por otro lado, también es raro porque ya ha trascendido, y ella lo reconoce públicamente, que tuvo una relación en algún momento con Miley, pero vos fijate que incluso después de todo lo que se generó a partir de esa declaración de ella sobre la paternidad voluntaria, podríamos decirlo de alguna manera y resumirlo, todo lo que se generó por los cruces internos, primero con Niñaki Gutiérrez, alguien responsable de la comunicación tanto de Miley como de la Libertad Avanza, y después con otros cruces y publicaciones, ella criticando el acuerdo con Barrio Nuevo, criticando las posturas de Venegas Lynch, el prócero libertario respecto al Vaticano, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, hoy en el Hotel Libertador, donde Miley utiliza como sede, una de las pocas personas que tiene acceso libre, por decirlo de alguna manera, y que no forma parte del esquema de armado político, porque uno piensa en Guillermo Francos, que es lógico, uno piensa en Guillermo Montenegro, una persona muy cercana a Villaruel, que también es lógico, uno piensa que se esté en pareja con todo el tema de los legisladores. Bueno, pero fijate que a pesar de que eso sucede, el búnker del otro día no la sube en el escenario. Hay una sensación de que sigue formando parte de un círculo, una mesa chica, un círculo íntimo, pero han notado que no colabora en términos de captación de votos, cuanto menos, porque hay ahí algo parecido a lo que está pasando con Ramiro Marra, que se guardó por completo de la excursión mediática. Hay otra, se cruza también la política ahí. En el caso de Marra, digo, Miley cuatro veces lo quiso desplazar a Marra en la capital federal. O sea, tuvo cuatro candidatos, y los cuatro dijeron que no, Adorni uno de ellos, por ejemplo, y Marra es su opción cinco cuando no tenía candidatos, básicamente. Entonces, es una relación que si bien en la superficie aparece, como dice en el cierre de campaña mi amigo Ramiro, en el fondo digo, está muy cruzado por la política, creo que están viendo para dónde siguen, me da la sensación. Juan, preguntan por acá dónde se encuentra el podcast, que ya está hace un rato, del país. Sin Control está en todas las plataformas. Yo lo venía escuchando, se estrenó literal, tipo a las nueve de la mañana, lo venía escuchando para acá en el colectivo. Sí, en Spotify, está en, no sé si dice, en todas las plataformas, no sé bien, en Juan Pazeta, yo lo escuché en Spotify. Con la locución de María Donel, ¿no? Con la locución de María Donel. Desde que empezamos a grabar el podcast, San Lorenzo no ganó ningún partido todavía. Dato. Esperemos que ahora que se estrenó, ya ganemos. Bueno, está bien, está muy bien. Veremos si tiene algo que ver. ¿Sos cabuleros con esas cosas? Las cábalas no existen, pero ayudan, decía el doctor Bilardo. Está muy bien. A ver, ¿cuánto tiempo para escribir el libro estuviste detrás de la figura de Milley, de su entorno, de su armado? El libro, de verdad, es como un correlato, una expansión de un laburo que ya venía haciendo desde el arranque del 2021, cuando conozco de casualidad a Maslatón en Pinamar, yo cubro ahí las temporadas para la revista, le propongo a Amphibia un perfil de Maslatón. Era mi primer laburo para Amphibia, entonces lo sigo como cuatro meses. Gran nota esa, ¿eh? Sí, con la gran... 100% Barrani, ¿no? 100% Barrani, con la gran foto de Marito de Finan. Le mando un saludo. Y fue medio casualidad, porque yo empezaba a seguir a Maslatón cuando Maslatón estaba en la génesis de la Libertad Avanza y eso lo iba a ver a Maslatón en un bar y estaba con Dana, con, no sé, con el Presto, con esa gente. Lo iba a ver a Maslatón y me decía, veníamos a una marcha en Boedo. Y, bueno, fue medio que se fue imbrincando una cosa con otra y desde entonces lo sigo al mundo Milley. El libro como tal se lo llevó a Planeta en septiembre del año pasado y se manda a imprimir en mayo de este año. Así que como tal fue ese laburo, pero bueno, venía el arrastre de todos estos años de trabajo. En todo ese proceso, en toda la gente con la que hablaste, para conocer más en detalle a Milley, por supuesto que hay muchas cosas que ya se hicieron públicas a partir incluso de tu investigación, la relación con sus perros, los diálogos, la Medium, Conan. Ahora vamos a ver un pedacito de John Oliver llamándolo a Conan. Pero, ¿qué fue lo que más al día de hoy te sigue sorprendiendo? ¿Te sorprendió y todavía no termina de cerrar? ¿Te puedo decirlo de alguna manera? Te diría, no es tanto de Milley, sino es más mío. Que lo que más me sorprende es cómo yo termino dando la vuelta, porque yo lo seguía a Milley, conocía a la gente de Milley, y si bien uno siempre intenta mantener distancia a periodista a persona, me generaba entre desconfianza y rechazo. Mucha de las ideas, las propuestas, incluso mucha de la gente. Ahora yo termino la investigación y termino empatizando con Milley. Es algo que realmente no me esperaba, pero de ninguna manera. Y me pasa eso, que me cuesta no verlo a Milley. Pero además, esto es algo que me pasa en el día a día, no es que me quedo ahí. Lo veo, por ejemplo, yendo a lo de Macri, solo con la hermana, esa soledad tan absoluta de Milley, que es la gran definición de Milley, y vuelvo a esta vida de pobre tipo, qué chabón solo, qué tipo no tuvo chances, qué vida difícil que tuvo, qué jodida se la hizo el padre, la falta de amigo, la falta de pareja, esa falta de amor, que lo acompañó a lo largo de toda la vida. Y te gana más que de investigarlo, decirle, vamos a tomar un café, Javier, contame tu quilombo, nos tomamos una cerveza, creo que no querría. Pero eso es lo que más me sorprende, que ningún pibe nace Javier Milley, y eso hay que tenerlo claro. Es un desafío para la cabeza, pero tiene que ver con eso. Esta historia de un poco, que lo consultaban acá en el chat, de sus primeras amistades, de su primer amigo a los 35 años, etc., que un poco se refleja también en los vínculos que genera Milley, este Milley hoy, no sé, lo resaltaba Pagni en alguna conferencia que dio en su momento, cuando le lleva el regalo a Fantino, o sea, que en el fondo hay algo de eso, de buscar ese contacto, esa conexión con alguien, ese nivel de vínculo, llamarlo amistad o como quiera, cariño, afecto mutuo, etc. ¿Crees que incluso en todo este contexto él sigue detrás de ese objetivo tan íntimo, tan personal? No solo eso, sino que te digo que Milley es un talibán con sus convicciones, un fanático del mercado, una religión casi en el mercado, para él te explica que está bien vender niños con esa lógica, perdí un talón de Aquiles escondido, que es justamente la soledad que se muestra para afuera en esa necesidad o en esa intención de recibir amor, y no cuando toca bien ese talón de Aquiles, Milley cambia, de hecho, ponés el caso de Giacomini, lo conocen en el 2005, se hacen íntimos amigos, por primera vez Milley conoce lo que significa la amistad, salir a comer con un grupo de amigos, etc., y Milley se transforma del neoliberalismo al anarcocapitalismo, conoce a Agustilaje, en el 2018, el único del mundo liberal que da cierta entidad, lo lleva a sus presentaciones, presentaciones, y Milley incorpora la lógica, la batalla cultural, el marxismo cultural, la lucha contra la izquierda, etc., conoce a Victoria Villarruel, ya en un momento donde además había peleado con Giacomini en el 2020, y ella lo trabaja bien, incorpora el discurso del negacionismo, etc., entonces, lo de la soledad es un dato político, Milley, no solo porque lo hace meterse en política después de la muerte de su perro, hijo Conan, cuando empieza a haber muerto, y Dios, etc., sino porque al día de hoy, bien trabajado, se lo puede arrear, de hecho, Milley indomable, el loco es indomable, esa es la única manera de arrearlo, de hecho, sospecho que el propio Macri detectó eso, y que lo viene laburando con paciencia y endulzándole el oído, como le decía a Fantino, vos me reconociste cuando nadie me reconocía, cuando alguien, sobre todo con alguien que Milley supone que está arriba en la escala social, Macri, Urnequian, Fantino, etc., lo reconoce, él es como si adoptaras un cachorrito perdido en la calle, te va a seguir hasta el fin de los días. Volvemos un poquito a la campaña, hoy a la tarde, Milley va a estar en una recorrida en esto que dieron por llamar el Tour de la Libertad, creo que empieza en Ciudadela, pasa por Ramos Mejía con estas recorridas ya clásicas a esta altura, estuvo el fin de semana también en Zona Oeste, en Ciudad Jardín, Palomar, etc., fíjense, a ver si lo voy a meter acá, si se llega a ver, fíjense lo que es el flyer, este es el flyer, ahí en Ramos, ahí se ve, abajo de la foto de Milley, ahora quiero meterme en ese detalle, pero dice trae tu bandera argentina, la diferencia con lo que era este, esto es previo a las elecciones, trae tu motosierra, hay ahí, por lo menos en cuanto al cotillón, un cambio muy evidente, de la motosierra a la bandera argentina, y la pregunta, es el meme del perrito grande con el perrito abojado, bueno, en este caso un león, habría que hacer, un león grande a un leoncito mimoso, diría Bergman, este león, es domesticable, por decirlo de alguna manera, es la gran duda, a priori, uno puede sacar la conclusión de que Milley entiende muy poco de un oficio que arrancó muy de grande, de nuevo a los 51 años, solamente alguien que entiende muy poco, no había visto venir, no hubiera incluido el cálculo de no ganar en primera vuelta, por lo tanto no arrancar antes con las charlas con el pro, por lo tanto no ir en condición de casi de perdedor a la casa de Macri y yo veo a ese Milley que no conoce la política sentándose con Macri, bueno, creo que lo van a que lo van a querer arrear, después está la propia naturaleza de Milley, él es indomable y se muere la suya, de mínima vamos a una, si en caso que Milley gane gobierno vamos a una situación de tensión mucho mayor que la que vivimos en este gobierno ya fue bastante impresionante, la tensión entre la pata de la coalición, acá elevado porque además el propio Milley es una persona con una inestabilidad muy marcada, eso le suman la inestabilidad del país y la inestabilidad de esa eventual coalición que es toda bastante particular, de hecho uno la baja el terreno más, ella no, digo, Milley no conoce a la mayoría de gente con la que del pro que ahora le está llegando a su espacio, lo sabrá visto una vez, dos veces, ¿cómo gobernas? cuando ni siquiera tuviste una charla de un café de por medio, así que lo veo complejo, suelo pensar que el loco es el loco y es indomable y va a querer tirar zarpazos, pero bueno, me parece que está en una arena que desconoce. Acá pregunta uno, para el lunes que viene, entrevista con autor de Masa Confidencial, por lo menos con la revista del poder, Diego Genud, otro libro que recomiendo también fervientemente, pueden conocer en detalle a un Masa que también tiene muchas particularidades, un tipo que persigue este sueño presidencial hace rato, hablando un poco de Masa, ayer estuvo en el programa de Luis Majul, quiero ver un fragmento a ver, para compartir con vos y también con la audiencia, con el chat, etcétera, qué hubiésemos dicho si era Milley el que se enojaba por un movimiento de cabeza del conductor, porque también hay una cuestión de cómo, con qué lupa, lo planteaba Fernando Serimero ayer, con qué lupa se mide, con qué vara se mide a cada candidato, está claro, cada uno tiene su propia historia que hace que se lo juzgue de determinada manera, pero hay algo que a mí me llama más la atención detrás de esto, que es un Masa que por tercera vez en las últimas semanas, por segunda vez en cinco días habla en La Nación Más, en el medio estuvo en TN, para, ante los micrófonos de todos los canales, por lo menos en la mayoría de sus actividades, digamos, no es una cuestión de mostrar a Masa el dialoguista y el tipo, el demócrata, ni mucho menos, sino que también, ahí, les puedo confirmar, hay una intención manifiesta de Masa de ir a buscar un votante que no es a priori el votante peronista, kirchnerista, etcétera, ir a buscarlo a esos lugares, probablemente en el público, en la evidencia, Luis Majul, haya cero votantes de Masa, si hay uno, después de esa entrevista, es un triunfo para el Ministro de Economía, y detrás de eso se encuentra esa situación. Ahora, a mí lo que no me deja llamar la atención es cómo, ante el mismo escenario, en definitiva, porque un poco ocurre lo mismo para Javier Milei, que cualquier voto vale doble en este contexto, porque es un voto que no va para Masa y demás, no digo que vaya a C5N a dar notas, se habla mucho de que no dan notas en C5N, que tampoco es cierto, porque el único cronista de calle con el que para Javier Milei hablar es con Lautaro Maislin, que es un cronista de C5N, con el resto puede hablar ocasionalmente en una ronda de entrevistas, etcétera, pero con el único cronista que para es con Lautaro, es una cuestión de sus vínculos, no digo personales, porque no es que sea amigo de Lautaro ni mucho menos, pero sí de cómo se ha llevado en la relación periodista candidato hasta el día de hoy, pero me llama la atención que Milei sigue con un montón de peros, de querellas, la palabra que usó ayer Masa, digamos, pero de rechazo hacia un montón de periodistas que incluso uno pensaría en este escenario son más afines al votante de Milei que al votante de Masa, incluso, o que han sido históricamente anti kirchneristas o anti peronistas o lo que fuera, y Milei al día de hoy sigue rechazando la posibilidad de dialogar porque alguna vez dijeron que, porque se hicieron eco del libro de Juan porque ahí es donde esa terquedad que pareciera haber en la personalidad de Milei, te pregunto si es efectivamente así, parece más fuerte que todo lo demás. Sí, es que Milei no es para nada un personaje, o sea, el Milei que vemos en la televisión, el Milei que vemos enojado, el Milei que vemos loco, etc., es el real, en parte por eso funciona, porque él es muy genuino en su sentimiento y ahí uno adivina la terrible historia personal de Milei, solo alguien con uno, ya me hizo entorno en el libro que lo conoce mucho, dice que está humanamente roto, solo alguien así, o lo vemos como lo vemos, defiende la sida, que defiende como el mercado de órganos, pero bueno, es una persona muy literal, de hecho, cuando le preguntan, por ejemplo, caso muy claro, le pregunta a Feynman hace 10 días si era verdad que casi tirando en el centro, vamos a decirlo, le pregunta así, o no Javier, que no es verdad que tu perro te asesora en política, y Milei no solo no lo niega, sino que después de un rulo medio extraño termina diciéndole en qué te afecta a vos si mi perro muerto me asesora en política, bueno, es muy literal Milei. De hecho, el discurso que se armó Milei para contrarrestar esto que vos contaste y que ya un poco se ha hecho Vox Populi a partir de tu libro, el discurso habitual es si Conan me asesorara, qué buen asesor que es. A ver, es cierto, y otra de las frases clásicas de Milei, y no solo de Milei, sino de su electorado que se repite como un mantra las dos veces que fui a cubrir los actos de cierre de campaña, tanto en las PASO como en las generales, cuando uno le pregunta por la condición de entre comillas loco, es la palabra que vos utilizás por un montón de cosas que contás en el libro, casi de su relación con sus compañeros en la infancia y etcétera, la palabra que lo atravesó siempre, pero cuando uno le pregunta, bueno, ¿y no crees que estás votando un loco? Y la frase, que vos la sabrás perfectamente también, es la diferencia entre un genio y un loco es el éxito. O sea, capaz que en 14 días se confirma que Milei está loco. Exacto, se confirmará si es un genio, un loco, pero es innegable que en dos años sin trayectoria política, etcétera, se convirtió en esto, en lo que vemos hoy, un tipo con chances reales, concretas, de ser presidente, ¿por qué? ni más ni menos. Y son un montón de razones, de hecho, en el libro el capítulo más largo se llama así, ¿por qué? Que entiendan tener el fenómeno más allá de Milei. Yo creo que hay un cambio en todo el capitalismo, en todo el mundo, que es lo que se expresa para afuera, que la nueva derecha crezca en muchos países, que es que hay cada vez menos torta para repartir, cada vez está peor, cada vez la pasamos peor. Entonces, a contramano de lo que decía mi compañero de cancha, el papá Francisco, de nadie se salvaba solo, la lógica que está imperando es sáblese quien pueda. Entonces, eso se expresa para afuera, creo yo, en un crecimiento del individualismo, de sáblese quien pueda, que además es algo que tiene un correlato incluso en cosas muy chicas como la tecnología. Yo antes iba a, que es el celular, no que tenemos todos, antes íbamos a Videoclub a alquilar una película, ahora nos salimos de casa. ¿Cómo se cayó la sota ahí? ¿Cómo? No, tío, se te cayó el DNI con la de los... O íbamos al Parque Rigavia a comprar un disco y ahora lo escuchamos en Spotify. Entonces, esta pérdida de la comunidad, este crecimiento del individualismo conecta muy bien con los fenómenos de la nueva derecha. Millet tiene un discurso pero perfecto para esta lógica que es, el Estado no te ayuda, vos tenés que pedalear más rápido, le hice a los de Rappi que lo votan mucho y si no, jodete. Y si tenés que vender un órgano, bueno, lo tendrás que... o tenés que vender un hijo, lo tendrás que vender. Más allá también de los factores macro, Millet este año para mí tuvo tres grandes aciertos que hacen que esté donde esté. Uno, en un momento de mucho descontento con la política, él logra presentarse como lo nuevo, a pesar de que no lo es, en el libro se recorre cómo Ernequial lo empuja a los medios, a la política, cómo lo rodea toda esta casta base que se resaca, la resaca de otros partidos, pero logra presentarse como lo nuevo, entonces hay una... En el voto a Millet, yo hablo votantes de Millet y siempre aparece esta idea de es hora de probar algo nuevo, él no tenía culpa como estábamos, como estábamos, etcétera. Dos recupera cierta rebeldía en la política desde su histrionismo, su perfil rockero, los gritos, la renga, etcétera, y de hecho las cosas que dice o propone, es el único candidato que te habla de quemar un banco, de una revolución y él dice que da la vida por lo que cree, en este caso, el mercado, pero yo te desgrabo y te digo quemar un banco, revolución, dar la vida, me decís, te hablo de Camilo Cienfuegos, es Javier Millet. Y la tercera, que yo creo que también es muy importante y ahí discuto un poco la tesis del voto bronca, es que Millet logra ofrecer una expectativa de un futuro mejor, que es lo que en el fondo uno, esta idea de que alguien vota para estar peor, para mí no, es un poquito, él ofrece una expectativa. De hecho, si vos te fijás, las últimas elecciones, sobre todo en los que hubo cambio de signo político, pienso en el 2015 con Mauricio Macri, pero también en el 2019 con Alberto Fernández, lo que ganó fue la ilusión de una esperanza, digamos, con Macri, era, no te vamos a sacar nada de lo que ya tenés, vamos a cambiar las cosas que no te gustan, la vara en aquel momento quizás incluía, por el contexto económico, etcétera, incluía que no tengas tantas cadenas nacionales de repente, pero había un descontento con un gobierno también lógicamente desgastado, sobre todo poniendo el eje en la corrupción, en palabras de Burlitz, la vaca que llora y no llora, etcétera, de la última semana, pero había un foco muy atento en eso, considerable por supuesto, la cuestión económica volvió a pensar con Alberto Fernández, la promesa de Alberto Fernández era volver al asado, digamos, la parrilla, volver mejores, claro que sí, pero esa idea de, o sea, el spot con la parrilla que estaba en los cuatro años de Macri convertida en un macetero, etcétera, y acá lo único que viene a ofrecer, guste o no, pero se presenta como una alternativa de, entre comillas, esperanza, es Milley, y en el medio, lo que yo veo también, esto que vos planteás, hay muchas cosas de las que plantea Milley en las que todos vamos a coincidir. No funcionaría si no Milley. Exacto, así seas de, de hecho hay cosas en las que Grabois coincide con Milley, Grabois viene estudiando hace mucho tiempo, no, porque lo de la casta tiene razón, porque esto tiene razón, en la conferencia de prensa que da en Bull Market aquel día en el que el dólar revienta un poco su valor y que Milley estaba involucrado en esa situación, de hecho denuncia de Alberto Fernández de por medio por haber planteado que el peso era excremento, que retiren los plazos fijos, etcétera. Ante una primera pregunta sobre el comunicado de los bancos en rechazo a su planteo, ahí a lo que dice Milley en lo que mucha gente se identificó por decirlo de alguna manera, que Milley dice no, los bancos están enojados conmigo porque conmigo van a tener que volver a laburar, se termina la bomba del LX, todo esto que plantea siempre, muy técnico económico, pero van a tener que volver a salir a prestar plata y un montón de gente hablando después de esa conferencia es que uno pierde la noción, pero es cierto, no hay préstamo, no hay crédito en Argentina, el tipo que se quiere comprar una casa no lo puede hacer, o sea, hay un montón de cosas para las que ya nos acostumbramos a vivir así, pero que no sé, no quiero decir no debería, pero no era así por lo menos en un momento y ahí es donde Milley entra también, ¿no? y es curioso y algún día, ojalá en un futuro donde Milley no sea presidente lo podremos charlar y debatir, que Milley entra con la, mirá, el fin de sana, la presentación del libro después presentaba Gustavo Campana que hace todo un recorrido de los 90, la convertibilidad y él decía en los 90 nadie se preguntó de cómo funcionaba esto, que de repente el peso estaba prendido fuego y de repente pasa a valer lo mismo que la moneda más importante del país, pero poné que había cierta labura ahí en la convertibilidad, ahora la idea de la dolarización al lado de la convertibilidad es una, es casi de carterista de poca monta, digo, pues evidente que no se puede, digo, yo no sé muy poco de economía, pero es evidente que en un país que no hay dólares no podés dolarizar, digo, es como medio tomados, de hecho... Lo reconoció el propio Epstein, digamos, asesor económico de Milley, incluso dentro del esquema de asesores económicos de Milley en el que participa mucha gente o por lo menos tiene voz, no sé si voto, pero voz, mucha gente, a lo mucho los hemos conocido durante la campaña, había algunos como Ocampo que planteaban la dolarización con determinado esquema y determinada propuesta y otro como Carlos Rodríguez que dijo todo el tiempo lo que dice Ocampo no se puede hacer y está mal. De hecho, si vos lo rascás un poco a Milley, su prueba de que van a hallar los dólares en una entrevista famosa con Patino que es realmente impresionante, donde su prueba es tengo un mensaje de WhatsApp que me dice va a dar 10 mil millones de dólares de cash, entonces digo, es curioso que Milley logra vender esperanza más que sus contrincantes, de hecho, vende masa o que ofrece masa sino por el rechazo a Milley y Milley ofrece una esperanza a través de la dolarización que es algo que no puede funcionar, o sea, es un momento bastante paradójico de Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Zen Spa de Howard Johnson Mayorazgo Zen Spa donde tu mente encontrará su estado de serenidad ¡Suscríbete al canal! Gracias.